¿Bajo qué principio quedó gobernada la humanidad ya degenerada? Después de que inició su proceso degenerativo, ya no quedó gobernada bajo el principio fulacinita, ¿no? Quedó gobernada bajo otro principio, que fue el principio Itoclanos, que es el principio que gobierna la vida animal, gobierna los perros, los caballos, todos los animales. Antiguamente, había tiempo para crear, los que no habían creado los cuerpos existenciales superiores del ser, tenían tiempo más que suficiente para podernos crear. Pues claro, hoy ya casi no se vive, porque el ser humano que no ha gobernado por el principio Itoclanos muere cuando menos se quiere. Antiguamente se molía a consciencia, su hora indica, a plena consciencia. Pero vean si es triste, si es triste que actualmente el humanoide, ser humano, dependa del mismo principio que gobierna los perros, el principio Itoclanos, que ya no esté gobernado por el principio fulacinita, mi amor. Es tristísimo, lamentable de verdad, pasa así. Si de malo, cuando uno ya se fabrica los cuerpos existenciales superiores del ser, y alcanza el estado de hombre verdadero, y elimina el ego, vuelve a quedar bajo el principio fulacinita, mi amor, a condición de integrarse antes que todo, con el lobo, con el lobo. Porque, por ahí hay un códice de Adagua, que dice, los dioses crearon a los hombres de marea, y después de haberlos creado, los fusionaron con la divinidad. Pero luego añade, es decir, no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. Pues claro, que los hombres que no logran la fusión integral con el lobo, pues al fin y al cabo involucionan entre las entrañas de la Tierra, y se desintegra. Son creaciones que tienen otra llamadas a la desintegración. No todos los hombres es integración, la divinidad. Y para depender del principio fulacinita, mi amor, ya debe empezar al hito, pero no. Se requiere, antes que todo, la fusión del hombre con el lobo. Conseguido eso, sí, ya depende del principio fulacinita, mi amor. Y como punto de partida se le confiere mil años de existencia. Mil años. Si al llegar a los mil años, desea alargar la vida, pide otro alargamiento de otros mil. Y si quiere alargarla más otros mil, pues ya hay maestros que tienen millones de años de existencia. ¿Por qué? Porque el mil es el número exacto de años de vida que tiene un hombre que esté gobernado por el principio fulacinita, mi amor. El número mil. El Conde San Germán decía que durante los primeros mil años que se dieron de vida, todavía encontraba cosas nuevas sobre la Tierra, novedades que le llamaban la atención. Después de los mil años ya no encontró nada nuevo sobre la Tierra. Así decía el Conde San Germán. Así lo decíamos. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!